hey mini me porque no trajiste a johnny porque no le diste raya johnny se puede explicar por qué compró carro compró carro y no me digas que dicen que el tío el tío le vendió le vendió el carro le vendió carro y no te creo tío como está que usted le vendió un carrito a johnny y en cuanto se lo dio pero no me diga que le vendió la mandarina a él le vendió la mandarina a mi maiba por eso trajo la troca y le vendió la mandarina y ve no se lo haya bajado al pobre johnny porque ahorita le voy a preguntar en cuanto se la dio no en cuanto no es la mandrina no vale pero ni 500 pesos no 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 esa materia no vale ni 500 dólares a poco por pagos el adiós en pagos en pagos pero misma y apenas andaba aprendiendo a manejar mi ni me y ahí porque y así lo y que te dijo que él se va a traer el carro que se va a aventar ahora y espero porque por lo menos te habrá venido detrás de él o custodiando lo no yo si era sabido que tenía carro mi mayor le hubiera dicho que me esperara o esperarlo yo bueno esperarlo pues imagínate imagínate y ahora quedó a qué hora salieron de la casa y todo por las calles no sube al frío y solo por lo que no les creo que ella como usted ya esa mandarina ya salían a quedarnos por eso la vendió el pobre johnny va y usted no ya no se la voy a perdonar cualquier cosa que me llamara pero no pero si esa mandarina se le arruina en esta semana a mi maíz porque ustedes a mandar y no ya la había votado no tiene dos semanas de garantía no usted no hay esa mandarina usted ya la había votado y había dicho que no servía en 30 días yo doy dos semanas porque no soy bien dos semanas le dio las semanas y hablarle hablarle a mi maíz a ver si ya viene quien le habla mi maíz pregúntale pregúntale a ver cómo le ha ido con la mandarina y cómo te salen como le salió la mandarina ellos y hoy sin mi maíz mi respeto para mí más porque me respeto si no no deje estar hablando por por si hombre yo creo que ni el número hasta borró el número a mi maíz para no contestarle cuando le hable para cobrar a la mandarina tío tío dame muy caras el avión ve y no sea así ve como regaladas y usted dijo que él iba a tirar usted dijo bueno que éste le andaba buscando venta en el chatarrero y vos para dónde vas con él como viene la mandarina si la armó pregúntale si la armó pero pero si viene bien no se te ha pagado ni nada no 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 aquí la traigo aquí la traigo tío y cómo a qué hora va a llegar pregunta y cómo qué hora va a venir pero si sabes dónde prender la verdad aquí estoy a la vuelta aquí estoy a la vuelta tío ah ya viene ya viene en cuánto tiempo llega pero cuánto tiempo llega aguante que ya llego tenemos que hablar porque no me da el primer pago no yo mi maíz se la va a robar no mi maíz no se la va a pagar y ya me lo llega ya me lo llega hay que hay que hay que hay guanaco que gente que este revolcó a vos gente revolcó a vos el yari lo tenía el yari un venado alcanzó uno y este tirón que nunca hemos podido tirar no hombre porque no lo tuvieron ahí para mientras yo llegaba bueno estamos esperando a ver si es cierto que mi maíz así la armó con la mandarina el tío no tío yo no me gusta lo que ha hecho es que eso se aprovechó de mi maíz cayó un grande porque mi maíz no es de esos y en cuántos pagos se la va a pagar en cuántos pagos 50 por semana 50 por semana 50 por semana no pero me voy corriendo bueno y qué es lo que barbarito mira está sudado mi maíz y mi maíz y que nadie con la bicicleta y quien te vendió eso quien te la vendió la carga de que claro este es este barbarito mi maíz mi maíz mi maíz mi maíz pero si ya aprendiste claro claro o sea que vos lo dejaste allá en la esquina en la entrada de la colonia yo quería que lo dejé en el rondel es que me dijo porque yo sabía que no podía en barbarito y ustedes yo creí que de verdad la mandarina le había vendido no joda tío como que la mandarina que la había vendido la mandarina y que te habían venido a la mandarina en mil dólares me dijo y no puedes andar en bicicleta a ver dale bueno bueno no 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 espérame espérame si te vas de aquí hasta no está mi troca en la bicicleta sin caerte te doy 100 dólares no 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 aquí 100 dólares yo yo no no con bromas yo no no con bromas a ver yo no no con bromas aquí los 100 dólares ahí tienen que andar 100 dólares ahí está eso yo no no con bromas aquí ustedes ya saben que aquí las cosas son como son desde aquí desde aquí mira y aquí de esa línea hasta dónde está mi troca pero espérate que ahorita viene ahorita viene carro ahí o ahí se va a parquear vámonos vámonos no esperamos que esperamos echarle mi madre dale mi madre dale mi madre y como que le faltan otras dos ya son 100 dólares son 100 dólares medio día trabajo no desde aquí ves desde aquí ves desde aquí ahí vas avanzando ahí mero ahí vámonos échale échale no 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 sube los pies sube los pies y no sube los sube los sube los sube los de soltarlo nombre soltarlo no es que no tenía que no tenía que poner los pies ahí ay dios mío nombre no 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 pues es que no puede mirar 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 no es que no devuelve mi dinero devuelven lo viejo ese señor no sabe no para acá y no me que va ahora y no se aprovechan del pobre vinagre y está le vendió esa bicicleta yo que yo hasta alegre estaba ya la mandarina bueno alegre alegre por él pero no como usted le voy a comprar un triciclo para que aprenda a manejar la voy a comprar un triciclo para que aprenda a manejar sube la sube los pies sube los sube los sube los sube los sube los sube los estos vinagres ahí estamos raza saluditos y bendiciones fuimos nos